La vida Manantial de cariño Mar inmenso de alivio Pedacito de cielo en mi sentir Has sido madrecita Tu existencia bendita Para el niño que aún soy para ti Lo que pueda decirte Madre Siempre todo será Más soy parte de tu sinceridad Voy con ella en mi alma Madre Yo te quiero decir Te has hecho lo mejor de mi vivir Amo 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 tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo Te amo mamá Música 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 Amo 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 tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Música Música Te amo mamá Amo 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 tu felicidad Amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Música Música Amo Tu cansancio al caminar Música Y esas huellas que en tu rostro Música Nacieron de tanto amar Música Te amo mamá Música 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 Música